Muchas gracias, compañeros. En efecto, de inmediato, dialogo con el abogado Germán Magniel. Es el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario para que nos aprofundice detalles de lo que ha sucedido en el centro penal de Choluteca, donde dos personas se han fugado. Uno de ellos, José Luis Rodríguez Cubas, alias El Zeta. Según reportes, es un reo de alta peligrosidad y que desde luego ha generado preocupación en las colonias aledañas a estos centros penitenciarios. Ya se trabaja para las recapturas y desde luego la misma seguridad, tanto de los privados como de las mismas autoridades. Un gusto saludarle, abogado. Buenos días, licenciado. Buenos días a todo el Auditorio Nacional. Efectivamente, tenemos informe de la evasión de dos personas privadas de libertad del centro penitenciario de Choluteca, el cual, verdad, ya las diferentes agencias estatales encargadas de seguridad ya se le está dando lo que es la búsqueda para su recaptura. Este es un problema, verdad, que se ha venido teniendo a lo largo de la historia del Instituto Nacional Penitenciario. Sin embargo, en la presente administración se han podido reducir los índices de evasión, así como los índices de acciones delictivas al interior de los centros penitenciarios del país. Esto es algo que lo podemos ver reflejado en las diferentes estadísticas, donde podemos ver que en tiempos anteriores, verdad, las fugas eran masivas, las fugas eran constantes. Entonces, lamentamos, verdad, el hecho que el día de hoy, sin embargo, resaltamos que esto se ha reducido significativamente en la institución penitenciaria. Precisamente por este tipo de hechos se están ya habilitando nuevos centros penales y el Pozo 2 ya está prácticamente listo para tratar de mover privados de libertad y que no hayan esos hacinamientos y provoquen, de hecho, este tipo de escapes. Efectivamente, la mayoría de los centros penitenciarios de nuestro país datan de muchos años con una infraestructura que ya dio su vida útil o una infraestructura que no obedece a la realidad en materia de seguridad existente en nuestro país. En ese sentido, en la administración del presidente Hernández se ha iniciado con la construcción de nuevas y modernas cárceles de máxima seguridad, como podemos ver en Islama, Santa Bárbara y en Moroselí, El Paraíso, las cuales pues obedecen a este tipo de realidades, ya que son cárceles de las cuales las personas no se pueden fugar y son cárceles donde la institución penitenciaria tiene el control total y absoluto de todos los privados de libertad. ¿Para cuándo ya se pone en funcionamiento o por lo menos los nuevos agentes de la escuela penitenciaria? ¿Ya hay una nueva cantidad que van precisamente a custodiar los nuevos centros penitenciarios llamados El Pozo 1 o 2? Así es, ya tenemos alrededor de tres generaciones de agentes penitenciarios egresados de la Academia Nacional Penitenciaria especializados en materia penitenciaria no policial ni militar. En cuanto a lo de la cárcel de Moroselí, ya contamos con el personal administrativo y operativo para dar funcionamiento a este centro penitenciario. Los mismos ya se encuentran en el lugar de Moroselí, en dicho centro penitenciario, esperando lo que son los traslados que se van a llevar a cabo en el momento oportuno, cuando así lo determine las instituciones relacionadas con este tipo de actividades, tanto Inteligencia del Estado, Fusina, la Policía Militar del Orden Público, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario. Finalizo, abogado Magniel, ¿cuántas personas se han despedido de la cárcel de máxima seguridad de Islama, conocida como El Pozo, precisamente por algunas irregularidades? Porque ya se ha despedido personal que está custodiando precisamente estos privados de libertad. En relación a eso, tenemos que hacerle saber a la población en general que la nueva generación de agentes penitenciarios es alguien que no se le va a permitir el más mínimo error. Este es un proceso que lo ha impulsado el Presidente de la República y en función a ello se le está dando lo más estricto posible en el tema del personal. Como usted se ha tenido conocimiento y trascendió en algunos medios, hace algunos meses fueron suspendidos alrededor de ocho agentes a los cuales se les detectó alguna serie de irregularidades. Sin embargo, vale la pena aclarar que al día de hoy se están realizando lo que son supervisiones constantes, pruebas toxicológicas, patrimoniales, de confianza, polígrafo, de manera constante al personal operativo y administrativo de estos centros penitenciarios, con el propósito de que el personal que esté asistiendo a estas nuevas cárceles sea el personal idóneo, certificado y calificado para lo mismo. Muchas gracias, abogado Germán Maniel, quien es el subdirector del Instituto Nacional Penitenciario, dialogando con nosotros de estos importantes temas. Junto a Dani Valeriano en cámaras, yo regreso con ustedes al estudio principal.